Oh, por Dios, eso es increíble, señores. Allá en la comunidad de nosotros, en el Distrito Municipal de Jaya, se va la luz a las 8 de la mañana y hay que esperar a las 6.30 de la tarde. Eso es increíble, esto está insoportable. Y sobremanera, en la noche vuelven y se la llevan y no podemos ni siquiera dormir. Esto es algo increíble, señores. ¿Estamos siendo sometidos por el orden? Un martirio total, porque es que se paga religiosamente esa energía, entonces no, la tarifa se paga, entonces no nos están dando el servicio, es un martirio. Es un abuso lo que se está cometiendo ahora, porque según hay tantos apagones, así mismo sube la tarifa de los recibos de luz. Esta gente está acabando con la sociedad, aquí no se duerme. Porque, oye, lo grande es que ellos esperan a las 11 de la noche o a las 12 de la noche para ocultar la luz cuando no lo hacen antes, ¿tú me entiendes? Es un abuso lo que se está haciendo. Bueno, realmente estos apagones, cuando esta gente del PLD, los saquemos del poder, se van a reivindicar y a este pueblo, a este país, no va a haber apagones. Porque hay que sacar este cáncer. Que eso está acabando en este pueblo. Terrible, ¿verdad? Terriblemente terrible. Pero lo que ellos no hacen es que descuentan los apagones, pero la factura aumenta. Está como nunca, no se aguanta. Allá en Aguayo hay un sistema que se la llevaban la luz a la... Se la llevaban como a las 12 de la noche y la mandaban a las 9, pero ya no hay luz. Eso es uno de los que está pagando apagones. En verdad, está muy mal el sistema. Mi nombre es Buenaventura. Soy presidente de los vecinos de los jardines 2. Nosotros estamos pasando las 1500 con la luz. Porque los apagones están demasiado fuertes. Nos dan un ratico de luz en el día y en la noche no hay luz. Si dan media hora o una hora y se la llevan y amanecamos el sudorazo porque no podemos dormir con la calor. Así es que nosotros esperamos que el norte le dé un seguimiento a esto. A ver qué ellos van a hacer con nosotros o es que nos van a matar a plazo. Fue terrible en esta provincia de Duarte. No pagar los recibos. Esto es un chantaje todo. Una tarifa muy alta. Y así sucesivamente. ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.